Música Pero si que tiene un proceso largo, esto tiene un gran proceso, la alfarería es dura, pero nos gusta Yo soy Pedro Nel Burgos y me dicen el doctor Calabaza Yo ya llevo 10 años aquí en el taller y la verdad ya soy una artesana alfarera, he aprendido de todo Música El saber transformar la tierra, darle la forma que te guste y saber que lo que estás haciendo es algo bonito, es algo artesanal Y además estás transmitiendo saberes que te pasaron tus antepasados y conservarlos y no perder la herencia, es muy bonito Algo muy pero muy importante que nosotros debemos rescatar, que no debemos y no debemos permitir que esto se olvide Porque hace parte de nuestra memoria, hace parte de nuestra tradición y de donde venimos Música 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 Mi nombre es Daniela Santa Cruz, pues aquí hacemos todo lo que tiene que ver con artesanías, de barro, de arcilla Esto es una tradición familiar que desde pequeños nos enseñaron, es como un mundo también de sobresalir, también en ferias, pues aquí en el mismo taller Y por eso el día de hoy me encuentro por acá en un taller que ha pasado de generación en generación y que hace parte de la memoria tradicional de la gastronomía Y del arte en el departamento de Nariño, en el municipio de Pasto Mi nombre es Mercedes Muñoz, soy alfarera de tradición, al verme he casado con mi esposo Joseñazo Santa Cruz Y ahí comienza mi arte a trabajarlo y a ayudarle Al ponerse uno a ayudar, pues ya comienza a aprender Y ya comienza también a aprender a mezclar tierras, a traer de donde se puede traer la tierra, porque no es cualquier tierra Y cuénteme usted, ¿cuál es el trabajo que realiza aquí en el taller? Pues yo aquí pues le ayudo a la cuñada a hacer las artesanías de material, pues de las ollas, de floreros Es una herencia de que tuve, ¿no? De incapaces, entonces quedé con esto O sea, yo creo que esta es una tradición muy bonita, muy ancestral, ¿no? De tanto tiempo que venía realizando estas artesanías Y pues ver que ahora se está conservando eso Ya puedo hacer desde lo más pequeñito hasta lo más grande Y sí, en lo que yo me especializo más que todo es en hacer el juguete En juguetes son ollitas, jarras, cantinas, bueno, guayanas Todas esas figuritas en miniatura Eso es lo que pues más hago yo Mi nombre es John Jairo Santa Cruz Soy maestro de aquí del taller Nacho el Alfarero Es un taller de herencias de alfarería de más o menos 50 años Viene de mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá De hecho el taller se llama Nacho el Alfarero por mi papá Ignacio Santa Cruz, ya fallecido Se trata nada más y nada menos que del taller Nacho Aquí donde todavía se conserva esa tradición De construir, de hacer, de crear, de diseñar, de dibujar A través del barro Igualmente es como la tradición De mirar a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá Y a mis hermanas también Este tipo de trabajo y hacerlo Que no despayezca Es algo gratis Pero sí que tiene un proceso largo Esto tiene un gran proceso La alfarería es dura Pero nos gusta En el tiempo mío Tocaba buscar tierras vírgenes Se llamaban tierras vírgenes ¿Cuáles son las tierras vírgenes? No han edificado en ninguna parte Son tierras de barrancos Esas tierras nadie las ha tocado Desde el tiempo que se hicieron las peñas De ahí sacábamos Y uno mira si sirve o no Y este es un oficio y un arte Que poco a poco pareciese que se iba desapareciendo Pero que pues cada día va tomando un poco más de fuerza Las personas pues están y siguen utilizando más Este tipo de utensilios Como ollas, como bandejas, como sartenes, como platos Y también como artesanías Esto representa todo Para mí esto es una representación De la mujer nariñense y de la tierra La alfarería además de ser un oficio Es un arte Entonces eso ha sido Me enseñó mi esposo Luego ya uno va enseñando A los que van quedando Y hace cinco años fallece mi esposo Pero no hemos quedado Esto quieto Nosotros dijimos La vida sigue y comenzamos a trabajar Ahora vemos más También hay otro maestro allá Que él es un cuñado Que él sí también desde niño Ha seguido la tradición Y no nos ha abandonado Fabricamos todo lo que es Cosas en arcilla, barro Ollas para chicha, hervidos Alcancías, maceteras Cosas pequeñitas para jardinería Este tipo de arte Pues se encuentra en la ciudad de Pasto Y ustedes pueden pues solicitar Este tipo de artesanías Este tipo de piezas tradicionales Que se hacen a mano Y a partir de la arcilla y el barro Y la palabra mía Y lo que yo les digo a mis muchachos Les digo a mis muchachos Sabe lo que no se vende Lo que no hay Porque aquí se han formado También jóvenes En este taller Se han formado jóvenes Que ahora ya Ellos han traído A sus hijos A sus nietos Además en este taller Lo que se está ofreciendo Por ejemplo Son cursos Para que los niños Las nuevas generaciones Pues aprendan Este oficio Y este hermosísimo Parte Hace tres años Trabajo con los niños De mi comunidad Enseñándoles Lo que es la alfarería Ellos vienen cada 15 días Aquí y aquí se les enseña Tanto la alfarería Como pintura y decoración De las mismas piezas Ellos hacen Decoran su pieza Y se la llevan a su casa Son felices Hemos llevado esa tradición Hemos seguido Con la tradición No queriendo Implementar cosas Modernas Que no nos quiten Lo que son las herencias Los saberes Tradicionales Manejamos tornos de patada Tradicionales Hornos de leña Manejamos Lo que es El material prima En tierra Sí ya Con algunas ayudas Maquinarias Pues para hacer más rápido El proceso Pero igual Todo es tradición Pues igualmente Hacemos diferentes cositas Como caracoles Culles Perquitos Y es una ayuda También económicamente Para nuestras universidades Para nuestros estudios Y también Una forma de trabajo Este tipo de piezas Que se realizan En este taller Sin duda alguna Pues hacen parte De la memoria Hacen parte del arte Y hacen parte De la tradición En el departamento De Nariño Aquí es donde Se construyen Las ollas de barro Ya sean para Temas o tipos Ornamentales Pero también Para la gastronomía Acá puede usted Conseguir Sobre pedido Por supuesto En algunos casos Las vajillas En barro Las ollas Otro tipo de Elementos Por ejemplo Para los jardines Una salida Un medio De trabajo Muy Muy chévere Cada uno Ya maneja Sus pedidos Ya su manera De trabajar Entonces Es muy bonito Y si se vende Ahora las callanas Ahorita están pidiendo Bastante Todos tienen su temporada Pero ahorita Están pidiendo Bastante callanas Empezando porque Pasto Ya hablo de aquí De la región de Nariño Ya hay pocos Alfareos Tradicionales Si bien se sabe Que hay muchas Cosas que se traen De Boyacá De Ráquira O del Tolima Pero aquí en Nariño Casi no Conocemos unas partes De la cruz Pero en Pasto Somos pocos Ya los que quedamos Como alfareos Tradicionales En este taller Pues usted va a encontrar Todo ese trabajo Todo ese proceso Toda esa tradición Toda esa cultura Y toda esa historia Que se trabaja Se hace con las manos Se trabaja con la tierra Se trabaja con el barro Aquí todavía se pueden encontrar Este tipo de prácticas Que nos rememoran Que nos llevan A años atrás Décadas atrás Donde nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Preparaban Cocinaban Las mejores recetas Los mejores platos Con utensilios De barro Yo aprendí Porque crecí En una familia alfarera Vengo de una familia alfarera En donde mi bisabuela Aprendió esto Más o menos Por los años 40 Y de ahí vienen mis abuelos Venen de mi papá Y pues a pesar de que Somos varios hermanos La mayoría de tiempo Soy yo el que estoy aquí Porque de hecho me gustó mucho Quiero rescatar esto Quiero hacer conocer esto Y que se valore más De lo que se valora Y eso Y no Muy agradecido Por los Por los que iniciaron El trabajo Y Y que todavía acá Lo estamos conservando Luego llega aquí ¿No? No Aquí Ya llega la tierra Aquí se hace el montón La que se está secando ya Ya la hecha Aquí Aquí la hecha Esto no es sino Prender un switch Y La máquina Le muele La que sea Y Luego después De que está aquí Ya va La Cogen las carretas Y la ciernen Pero vaya Hay un anjeo ¿Sí? Ya en esto Ya ellos Les rinde más Vea Este ya está desbordado Ciernen así En cambio Antes en los sedazos De Pero también quedaba Muy fina la masa Porque eran en sedazos De crin de caballo Pasa acá Aquí Se coge un balde de agua Y se le echa Bien 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 Que este pedazo Tiene que estar Bien Bien Barrido Y bien Húmedo ¿Por qué? Porque aquí ya viene La harina Que no vaya a quedar En un terroncito O algo Entonces aquí viene Aquí sí ya están Las palendras Uno ya coge Las palendras Y comienza A revolver Ya Pero ya es distinto Y en el tiempo mío Esto que se revuelve Lo riega Y comenzaba a pisar Todo un día así Así era Pero sacado los zapatos Todo un día Dele de aquí para allá Y de allá para acá Todo un día Todo un día Todo un día Pero cuando mi esposo Nos casamos con él Pensamos de no vivir Pues del taller De mi suegro Sino que ya Como decir Logramos a comprar Este lotacito Independizarnos Y trabajar Solos Propio Eso fue Ahora sí Esta es la otra máquina Vean Que esta Si es la Esta es la Esta también Se prende un switch Y se vuelve Ahí sí Esta ya va saliendo Por allá El barro Mire que para comprar Esto ha sido Difícil y duro Pero los tenemos Los motores Las máquinas Hemos logrado Hacer con mi esposo Aquí bien cubierto ¿Por qué tenemos Tanto nylon? Para tenerlo entre aire Entonces la masa Está buena Vean Porque donde le de entre aire Nos quedan bolas O algo Y entonces la masa Tiene que ser Bien 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 Molida Vean Esto tiene que mantener Siempre tapadita Siempre Esto se Vean Vuelta Como tienen Acá los jóvenes Acá tienen los jóvenes Secando Vean No directamente Puede salir Al viento Ni al sol No Esto tiene que ir Un secado Despacio Nomás Porque si no Pues todo se les quiebra Aquí Esto es posiblemente Mañana Ya pueden salir A coger sol O viento Lo que sea Pero mañana Hoy no Si es como una pieza Le queda mal La vuelve La regunta La arcilla Y la vuelve A amasar Para volverla a hacer Porque pues Nadie va a querer Una pieza fea Claro Entonces todo eso Esto es Si el trasero Pasar esto es largo El caminar es largo Pero nos gusta Largo Para conseguir la platica Es largo Esto aquí Es cuando Hay pocas piezas Cuando fue Esa macetera Grande Si nos toca En el horno Grande Y de afán Y de afán De afán De afán Hay un hornito Pequeño Porque a veces Necesitan En tres días Piezas Miniatura Entonces Ese es Para miniatura Este es Para Bueno Más o menos Y ese de allá Si es para Matera grande Entonces Ese por eso Es El tiempo El tiempo De quemado Si usted Arma Tiene que comenzar A armar Así Vea Que quede un campito Que por aquí salga La candela Va armando así Va armando así Va armando así No es coger Arrumar Esto va así Que le cae Entonces por aquí sale La candela Va así No va arrimado allá Tampoco Va Hay que dejar un espacio así Que la candela Pues de la vuelta Sí Claro Aquí estamos a la orden Con todos los productos De alfarería Y también invitamos A las personas Para que vengan a aprender ¿No? Eso es un arte Un arte muy muy bonito Además Que es desestresante también Entonces sí Aquí damos talleres Para todas las edades Y bienvenido O sea Al taller Nacho el alfarero También nos pueden seguir En las redes ¿No? Como Nacho el alfarero Hago una invitación Muy especial A todas las personas Que nos visiten A nuestro taller Ubicado en el barrio Santa Matilde Antigua salida al norte Taller Nacho el alfarero Todo en barro Si gustan También podemos dar clases De manejo de torno Tradicional Se hace todo el proceso Y podemos comprometernos Esto es muy bonito Ojalá nos visiten Y están todos invitados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!